Daniel Urresti, el ex ministro del interior, el ex candidato a la presidencia de la república, el ex candidato a la municipalidad de Lima, ha sido condenado a 12 años de prisión, ha sido sentenciado por ser el coautor en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. ¿Qué ocurrió en esa época en Ayacucho, Huanta? ¿Qué implicancias legales tiene esta decisión que se toma luego de 35 años? ¿Y por qué la justicia tardó tanto tiempo justamente para llegar a esta condena? Bueno, acá te lo explicamos. 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. Bueno, luego de un largo, pero largo proceso legal, y luego de 35 años desde que el periodista Hugo Bustío fue asesinado, cerca a la base contrasubversiva de Castro Pampa, en Huanta, Ayacucho, finalmente la familia de Bustíos logra justicia, logra obtener justicia, logra obtener lo que tanto pedían y por lo que luchó justamente la esposa de Hugo Bustíos. Una condena de 12 años de prisión contra el ex candidato a la municipalidad de Lima, Daniel Urresti. Pero ¿cuáles han sido los juicios de valor? ¿Cuáles han sido los argumentos del Poder Judicial y de este colegiado de jueces para sentenciar al ex candidato a la municipalidad de Lima? En principio, este juzgado señala que a Hugo Bustíos no lo asesinó Sendero Luminoso. A Hugo Bustíos no lo asesinaron los terroristas como en todo momento se encargó de afirmar Daniel Urresti. A Hugo Bustíos, según el juzgado, lo asesinaron los militares. Ese punto es sumamente importante porque ahí se va a poder determinar cómo así o quiénes son los responsables directos y con nombre propio de ese asesinato. Y es un primer elemento que toma en cuenta este juzgado. Otro punto clave tiene que ver con la presencia justamente de Daniel Urresti en el momento y en el lugar donde asesinan justamente al periodista de Caretas. Para el juzgado y para la fiscalía, Daniel Urresti era un hombre clave justamente en la base contrasobersiva de Castro Pampa a tal punto que era el hombre o el jefe de inteligencia y de contrainteligencia. Y además, según lo que ha determinado el juez y según lo que ha planteado el Ministerio Público, Daniel Urresti no solo era un autor mediato por la jerarquía que tenía, sino que fue coautor porque formó parte justamente de este grupo, de esta unidad que salió ese día de la base contrasobersiva de Castro Pampa y asesinó no solo a Hugo Bustíos, sino que también intentó asesinar a su colega Eduardo Rojas Arce, que sobrevió justamente a las balas que caían y llovían en ese momento. Y otro argumento importante, que dada la posición que tenía Daniel Urresti en la escala y dentro de la base contrasobersiva, era imposible que no supiera de las órdenes que se habían dado en ese momento. Y no solo de las órdenes que se habían dado en ese momento, dado que era el segundo oficial al mando, sino que para el colegiado y para el Ministerio Público, Daniel Urresti fue la persona que acudió en ese momento a la cabeza de la base contrasobersiva, Víctor Fernando Lavera Hernández, y le dijo que Hugo Bustíos era el abogado de los terroristas. Aquí hay otra versión que maneja Caretas. Para Caretas, la razón de haber asesinado justamente al periodista es porque le tomó una foto a Lavera Hernández. Y debido a que le tomó una foto y que lo identificó, justamente este cobró venganza. Es la versión que tiene Caretas, pero en lo concreto, lo que sostiene el Ministerio Público y lo que ha recogido también este colegiado de jueces es que Daniel Urresti va justamente donde su jefe, va donde Lavera Hernández y sostiene que Hugo Bustíos estaba trabajando o era abogado de los terroristas. Y por eso, según la Fiscalía, es que se toma la decisión de asesinarlo. Entonces, el rol protagónico de Daniel Urresti en este caso es fundamental en lo que sostiene el Ministerio Público. Pero además de eso, otro argumento importante que ha tomado en cuenta tanto el Ministerio Público y que ha recogido en su sentencia justamente el Poder Judicial es el rol de inteligencia que cumplía el exministro del Interior. Al ser el hombre de inteligencia en la base contrasubversiva de Huanta Ayacucho, él tenía que saber, él tenía que saber definitivamente de cualquier ataque de Sendero Luminoso, de cualquier ataque terrorista a periodistas, porque era una zona donde todos se conocían. Y es lo que se cuestionó justamente en el juicio. ¿Por qué? Si él sostiene que el ataque vino de Sendero Luminoso, ¿por qué no hubo un informe en ese momento de esa base contrasubversiva, un informe de inteligencia donde se señalara justamente las razones de ese ataque? Ese informe no existe y por eso es que para el Ministerio Público y ahora para los jueces es imposible determinar o señalar que fueron los terroristas quienes mataron a Hugo Bustíos, sino todo lo contrario, fue el Ejército. Es importante señalar algo, el Ministerio Público no pedía 12 años, el Ministerio Público pedía 25 años de prisión y una reparación civil de 500 mil soles. Sin embargo, le están dando 12 años. ¿Es suficiente? Bueno, esto es lo que dijo la hija de Hugo Bustíos, ARPP. Y para una persona estar en la cárcel a esa edad debe ser bastante difícil. Me siento yo satisfecha en su sentido. Y en todo caso, es verdad, Daniel Urresti es un hombre de 66 años. 12 años implica envejecer efectivamente en la cárcel, pero este proceso ha sido sumamente largo y ha estado lleno de baches y de problemas. ¿Por qué? Porque data del 2009. En el 2009 inician las investigaciones, inicia el proceso, porque no era sencillo justamente determinar qué oficiales o qué miembros del Ejército o de las Fuerzas Armadas habían cometido violaciones a los derechos humanos porque todos tenían apelativos justamente en las bases donde operaban. Nadie era conocido o reconocido con su nombre. A tal punto, y esto está en la carpeta fiscal que tiene a su cargo el Ministerio Público, Daniel Urresti era conocido en la base contrasubversiva de Castro Pampa como el Capitán Arturo. Todos tenían seudónimos. Eso generó complicaciones para iniciar los juicios. Recién en el 2009 comienza el proceso legal. Daniel Urresti evidentemente no era conocido en ese momento. Avanzó y siguió avanzando en el Ejército y se retiró como general. Pero la familia del periodista continuó presionando para obtener justicia. Y así comenzó el largo camino justamente hasta esta condena. Y el caso sufrió tantos baches y tantas complicaciones para la familia de Hugo Bustíos que incluso en el 2018, cuando Daniel Urresti era candidato a la Municipalidad de Lima por primera vez, el caso fue archivado en una primera instancia. Pero la familia siguió peleando. La familia decidió que esto no podía quedar así. Que su padre, que su esposo, había sido asesinado por militares. Y bueno, esto sube a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema determina que en esta instancia, que en esta primera instancia, no se habían valorado los testimonios. Que había habido vicios en el proceso. Que incluso los jueces ni siquiera habían viajado a la zona para hacer la reconstrucción de hechos. Y es así que la Corte Suprema dice, no, este juicio, este proceso, tiene que volverse a iniciar. Y en el 2018 se reabre el caso del asesinato a Hugo Bustíos y la acusación a Daniel Urresti. Porque hay algo importante aquí. Daniel Urresti no es el único condenado. Ya en el pasado se había dado una sentencia importante justamente al jefe de la base contrasubversiva de Castro Pampa, Víctor Fernández Lavera Hernández y Amador Vidal, que también participaron en ese asesinato. Pero, ojo, ya había habido una sentencia. Ya para el Poder Judicial habían sido los militares los que habían asesinado a Hugo Bustíos. Lo que se quería determinar era el nivel de responsabilidad que tenía Daniel Urresti. Hay testimonios, hay testigos, hay reconstrucción de hechos. Los jueces viajaron justamente a esta base contrasubversiva en Guanta, Ayacucho. Justamente para ver cómo se había desarrollado todo el proceso. Eso, finalmente, finalmente, en la madrugada de jueves 13 de abril han decidido condenar a 12 años de prisión al exministro del Interior, al excandidato a la Municipalidad de Lima, al excandidato a la Presidencia de la República, a un hombre sin duda polémico, a un excongresista también, Daniel Urresti, ha tenido una presencia muy importante en el escenario político. No solo con Ollantumala y con lo que fue el nacionalismo, cuando entra como ministro del Interior, incluso cuando entra para ser el encargado de luchar contra la minería ilegal en un primer momento en Madre de Dios y empieza a hacerse conocido y hace buenas amigas justamente con Ollantumala, que lo nombra ministro del Interior y luego incluso lo nombran candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista. Luego Podemos Perú, de los Luna Galvez, deciden acogerlo. Y ojo, lo vuelven congresista de la República y luego candidato a la presidencia y luego candidato a la Municipalidad de Lima. Es un hombre que ha vivido de la política en los últimos años. Es un hombre extrovertido, es un hombre que sabe de comunicaciones. Sin embargo, lo que vimos justamente en esta lectura, en estas ocho horas de lectura de la condena a Hugo Bustillos, era un Daniel Urresti totalmente distinto. Era un Daniel Urresti que probablemente sabía, sabía ya lo que se venía, que sabía ya lo que se venía por la cara desencajada que tenía en todo momento. Pese a que él, en una entrevista aquí en RPP, había señalado que él iba a ser absuelto. No hay forma, desde mi punto de vista, y espero que sea justicia, de que se me declare culpable. Esa es la situación, hoy por hoy, de Daniel Urresti. ¿Puede apelar? Claro que puede apelar. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante.